Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, Wander, el profe, con ustedes. Quiero saludar de entrada a los estudiantes Marisa Ventura y Charlie García, que tenían preguntas interesantes acerca del arte. Y bueno, pues al contactarme a través de Instagram, ahí le dejé la respuesta para que se puedan nutrir. Recuerden buscarme en las redes sociales y también suscribirse a mi canal para que puedan seguir recibiendo las notificaciones. Vamos a hablar hoy del bodegón. El bodegón es un tema interesante dentro de lo que es la escuela o la academia artística, es decir, las escuelas de bellas artes, ya que a través de estas escuelas, pues este es uno de los temas a los cuales se le pone más énfasis después del dibujo, ya que usted tiene que saber interpretar la forma en que va a organizar los elementos para que la composición le quede bien entonada, cómo poder recibir la luz y todos esos detalles. Haciendo un paréntesis, fíjense que la mayoría de las obras tienen fondos oscuros. Esto es debido a que en un principio se trabajaban los bodegones, como su nombre lo dice, en la bodega. En la bodega, que era el lugar donde generalmente se guardaban los alimentos para que pudieran durar más tiempo y permanecer frescos. Bueno, pues como ustedes podrán entender, el tema de los bodegones ha ido cambiando. En la medida en que ustedes van viendo imágenes, se dan cuenta de que ya no solamente se pintan frutas, sino que también hoy en día se pueden pintar, pues, elementos que rompen un poco con la lógica de lo que era el clásico bodegón. Y esto es porque han surgido nuevas escuelas, dentro de ellas las tendencias contemporáneas, que buscan, pues, refrescar los temas, interpretando otros elementos y dándole, por supuesto, características un poco más actuales. Claro está. Tomando estos elementos en cuenta, pues, los críticos de arte también han venido a renovar lo que es el punto de vista crítico de las obras de arte. Recuerden siempre que para que una obra de arte quede bien entonada, debe de tener muchos elementos que congenien, es decir, que hayan características a nivel del color entre el elemento que está en primer plano y el elemento que puede estar en segundo o puede estar en tercero. Bueno, mi gente, aquí podemos ver también un bodegón muy interesante con elementos, pues, diversos y una buena iluminación. Esto es todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.